Hay que seguir hablando de Palestina. A lo largo de las 21 etapas de la Vuelta a España, han hondeado cientos de banderas palestinas denunciando no solo la participación del equipo Israel Premier Tech, sino también a las empresas que han patrocinado el evento, lo que se considera como un blanqueamiento de la competencia deportiva. Para las organizaciones y colectivos que han sacado pancartas, banderas y cupillas en todo el recorrido, consideran que el susodicho equipo, así como las empresas patrocinadoras, son cómplices del Estado de Israel, el mismo que continúa con el partido palestino. Lo cierto es que el equipo Israel Premier Tech, si bien no depende del gobierno hebreo, sus dueños de origen judío, multimillonarios, Ron Barron y Silvan Adams, mantienen inversiones en suelo israelí. Barron es también un importante inversor de Tesla, la empresa de Elon Musk, al que también se le conoce su cercanía y apoyo con el gobierno de Netanyahu. En el caso de la marca francesa Carrefour, que lleva siendo muchos años el mayor patrocinador de La Vuelta, ha sido denunciada por el movimiento BDS como colaboradora de Israel en los 11 meses que lleva bombardeando la franja de Gaza. La dirección de la carrera dedicó, además de miles de anuncios estampados en vallas, maliots y demás infraestructura, la salida de una etapa desde el interior de un supermercado, dejando una imagen poco deportiva del velo. A pesar de algunas intervenciones policiales que quisieron borcotear el ondear de las banderas palestinas, gracias a la organización de cientos de activistas que se organizaron en Andalucía, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, País Vasco, La Rioja y Madrid, se puso a Palestina en el mapa de la vuelta. Con ello, han recordado que el genio contra el pueblo palestino no se ha detenido, está a punto de cumplir un año y sigue costando miles de vidas. Gracias.